Si alguna vez te sentiste solo, si ayer creías todo era gris Hay algo que yo quiero decirte, si tienes ganas de seguir Por suerte siempre existe un mañana y cada día sale el sol Cuando yo te tengo a mi lado, mi vida encuentra una dirección Todo puede suceder si estamos juntos Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy y hoy te invitaremos a volar Por hoy entrego todo mi corazón y juntos iremos por más Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy y hoy te invitaremos a volar Por hoy entrego todo mi corazón y juntos iremos por más Yo quiero que emprendamos un viaje y visitemos el más allá Yo quiero que me tomes la mano para que nos podamos guiar Hagamos de esto un paraíso y construyamos todo otra vez Tengamos un ataque de risa y que se nos erice la piel Todo puede suceder si estamos juntos Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy y hoy te invitaremos a volar Por hoy entrego todo mi corazón y juntos iremos por más Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy y hoy te invitaremos a volar Por hoy entrego todo mi corazón y juntos iremos por más Soñar, vive, siente y no pierdas el valor Por hoy entrego todo mi corazón y juntos iremos por más Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy y hoy te invitaremos a volar Por hoy entrego todo mi corazón y juntos iremos por más Es hoy, el tiempo que tenemos es hoy y hoy te invitaremos a volar Por hoy entrego todo mi corazón y juntos iremos por más Soñar, vive, siente y no pierdas el valor Soñar, vive, corazón y juntos iremos por más No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida Piensa libremente, ayuda a la gente Y por lo que quieras lucha y sé paciente Lleva poca carga, a nada te aferres Porque en este mundo nada es para siempre Búscate una estrella que sea tu guía No oieras a nadie, reparte alegría Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te brinda Que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo y todos los días Y si alguien te engaña al decirte quiero Pon más leña al fuego y empieza de nuevo No dejes que caigan tus sueños al suelo Que mientras más amas, más cerca está el cielo Grita contra el odio, contra la mentira Que la guerra es muerte y la paz es vida Celebra la vida, celebra la vida Que nada se guarda, que todo te brinda Celebra la vida, celebra la vida Segundo a segundo No sé si soñaba, no sé si dormía Y la voz de un ángel dijo que te diga Celebra la vida, celebra la vida Y deja en la tierra tu mejor semilla Celebra la vida, celebra la vida Que es mucho más bella Cuando tú me miras Celebra la vida, celebra la vida Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina, girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Colores, esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás Sentirás Que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Colores, esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Saber que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Colores, esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Que sólo buscar Ver el sol Pintarse la cara, colores plazas Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede Querer que se puede Pintarse la cara, colores plazas Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede Querer que se puede Pintarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara, colores plazas Tentar al futuro con el corazón Sabes que se puede Que puedes intentar Querer que se pueda Pintarse la cara, colores plazas Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede Pintarse la cara, colores plazas Tentar al futuro con el corazón Pintarse la cara, colores plazas Tentar al futuro con el corazón Todos tenemos a la cara, colores plazas Pintarse la cara, colores plazas Hasta ese día en que tú lo despiertes Y se haga realidad Pintarse la cara, colores plazas 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 Todos buscamos que llegue ese abrazo Que nos llene de emoción Todos tenemos a la cara, colores plazas Todos tenemos un héroe Que está esperando salir Abre tus alas Y vuela bien alto Que ese gigante está en ti Y cuando estés solo Espera por mí Ya no tengas miedo La vida es un juego Sé alguien que confía en ti Todos tenemos a alguien Alguien que mime tu camino Todos tenemos a alguien Alguien que nos lleve el corazón Todos tenemos a alguien Alguien que me diga Yo te quiero Todos tenemos a alguien Alguien que nos lleve el corazón Todos tenemos a alguien Todos tenemos a alguien Todos tenemos a alguien Alguien que nos lleve el corazón Alguien que nos lleve el corazón Todos tenemos a alguien, a alguien que llegue al corazón No, no, no. No, no. No, no.